La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Gobierno de México sostienen un convenio que ha logrado grandes ahorros para el erario, además la garantía de transparencia y disminución de la corrupción. El presidente de la República ya lo había dicho en campaña y después quiso concretar esta asistencia y nosotros les apoyamos a mejorar la eficacia, la eficiencia, la transparencia y otras características de la gestión pública que además tienen dos efectos, diría yo, muy importantes. Uno, construyen ciudadanía y dos, disminuyen el espacio disponible para la corrupción. En este momento tenemos seis proyectos o seis familias de proyecto andando, donde damos básicamente asistencia técnica a las entidades mexicanas, tanto federales como de la Ciudad de México en este caso, en procesos de gestión pública. La mayor parte son adquisiciones públicas. Bueno, dos mil setecientos millones lo dijimos para la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Reto Público y Medicamento, como cerca de mil millones solamente en el cable bus que se hizo con la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, el día de ayer se abrieron ofertas para los buses y cada bus cuesta trescientos mil pesos menos, cada bus cuesta trescientos mil pesos menos de cuanto se pensaba que iba a costar. Estamos tratando de apoyar, por ejemplo, a la Presidencia de la República y a Banobras en la venta del avión presidencial, que es algo muy complejo porque no es un avión estandarizado, es un avión que tiene ciertos niveles de lujo, entonces el mercado es difícil y creemos que lo vamos a lograr. Estamos participando, sí, efectivamente, del Tren Maya, que es otro proyecto emblemático. Estamos participando como, digamos, el integrador, somos asesores de Fonaturra para tratar de integrar a todas las partes que tiene el proyecto del Tren Maya, que está en una fase muy inicial, hay mucho manejo de riesgo que se está haciendo y que nosotros como asesores estamos ayudando. Por ejemplo, el tema de las comunidades locales, el tema de la biosfera Maya, el tema, por supuesto, ambiental, de los impactos, de la ingeniería básica. Realizada la ingeniería básica será más fácil saber cuánto es el costo de cada uno de los tramos. Es un proyecto grande, es un proyecto muy ambicioso, es la línea de Tren Maya más larga que se ha construido en los últimos 10 o 15 años. Estamos todavía asesorándole en la fase inicial. Para que haya la corrupción necesita un marco regulatorio que lo permita, necesita bajos niveles de ética y necesita una sociedad que sea básicamente cómplice de la corrupción. Nosotros trabajamos para que haya cada vez menos espacio para que exista la corrupción. Entonces, una gestión pública que sea realmente justa y equitativa, la marca que llamamos en inglés es Fair Public Management, es una gestión pública que empieza por tener criterios de integridad sobre las personas y sobre los procesos que se siguen. Tren Vega Tren Vega Tren Vega Tren Vega Tren Vega Gracias.